Sean bienvenidos a este nuevo tutorial en el cual hablaremos un poco acerca de los archivos secuenciales en Java. Somos alumnos de la Universidad Nacional de Ingeniería y nuestro grupo se conforma por el de José Paz Velázquez y Carlos Alberto López Orozco. Todo programa de computadora opera sobre un conjunto de datos de entrada y produce algún tipo de salida. Por acá tenemos que los archivos es un conjunto de datos identificados con un nombre. Un nombre de archivo suele tener separadas dos partes por un punto. La primera parte alude a su propósito. La segunda, llamada extensión, indica el tipo de datos que contiene. Por acá tenemos un ejemplo. Un archivo terminado en Java contiene el texto de código fuente escrito por el programador. Mientras que un archivo terminado en Class contiene la definición de una clase Java. Y el código ejecutable para sus métodos. Por otra parte tenemos lo que es los directorios. Que actualmente los conocemos como carpetas. Los directorios son un conjunto de archivos guardados bajo un nombre común. El nombre del directorio. Es decir, el nombre el cual se le asignará a ese directorio. Un directorio puede estar dentro de otro directorio, llamado a veces directorio padre. Es decir, que por medio de esto se puede realizar una jerarquía de directorios. Por otra parte tenemos los tipos de acceso. Tenemos el tipo de acceso aleatorio, random. Los archivos de acceso aleatorio permiten acceder a los datos en forma no secuencial. Es decir, desordenados. El otro acceso es el acceso secuencial. Flujos o streams. Los datos son escritos y leídos secuencialmente. Desde el comienzo del archivo hasta el final. También los accesos secuenciales representan el flujo de entrada y salida de bytes. Y por último tenemos la concatenación o tuberías. Que corresponde a la conexión de programa. Dice, por acá es útil armar conexiones entre programas que corren simultáneamente dentro de una misma máquina. Flujos de entrada y salida. Input, output, string. Representan una fuente desde la cual se reciben datos o un destino hacia el cual se envían datos. Un flujo de datos puede provenir o dirigirse hacia archivos en discos, dispositivos de comunicación, otros programas o arreglos en memoria. Los datos pueden ser bytes, tipos primitivos, caracteres propios de un idioma local u objeto. Los flujos pueden simplemente transferir datos sin modificación o manipular esos datos para transformarlos en diversas maneras como parte del proceso de transferencia. Sea cual sea el tipo de datos, un flujo se representa como una secuencia de datos. Un flujo de entrada, input, string, lee datos de una fuente, un intento por B. Esto quiere decir que va almacenando los archivos secuencialmente. Un flujo de salida, output, string, escribe datos en un destino, un intento por B. Clases filet, input, string y filet, output, string. Manipulan flujos de bytes provenientes o dirigidos hacia archivos en discos. Se utilizan con ficheros donde se coloca la información de principio a fin y se lee de la misma forma. Los ficheros pueden ser escritos por filet, output, string y leídos con filet, input, string. La clase filet, output, string trabaja con los constructores. Filet, output, string, string nombre. Filet, output, string, string nombre de booleano. Filet, output, string, filet, ficheros. La clase filet, input, string trabaja con los constructores. Filet, input, string, nombre. Y filet, input, string, filet, ficheros. La clase filet, reader y filet, writer. Es un archivo con caracteres. Lo mejor es usar los flujos de caracteres definidos en las clases filet, reader y filet, writer. Esta clase desciende de reader y writer y están destinadas a la lectura y escritura de caracteres en archivo. La clase filet, reader, usa filet, input, string. Y la clase filet, writer, usa filet, output, string. Para la lectura y escritura por línea se amplian las clases buffer, reader y print, write, respectivamente. Para aplicarlo anterior tenemos el siguiente ejemplo. Este algoritmo lo que realiza es crear archivos y acceder a archivos bordados. Tenemos por acá la librería Java.io que nos permitirá utilizar la clase filet, output, string y el filet, input, string. Bueno, para este programa lo que hicimos fue crear un menú en donde el usuario pueda escoger entre dos opciones. Que es la de creación de un nuevo archivo y acceder a archivos bordados. Por acá tenemos la declaración de estos dos arreglos que están definidas en el tipo de dato byte y esta variable entera llamada bytes. Bien, en el caso 1 como es la creación de un nuevo archivo, mandamos a que el usuario introduce los datos del nuevo archivo. A través de la variable bytes y del método system.in.read, manda a leer el número de caracteres que el usuario va a digitalizar a través del arreglo 1 y que a la vez será convertida en bytes. Este objeto llamado cadena1 que fue el que creamos a través de la clase filet, output, string, lo que hará es ingresar el número de caracteres dentro del nuevo archivo. Que ese archivo se llamará archivo.java. Y por acá la cadena.write, cadena1.write, será la función por el cual se ingrese el número de caracteres a través del mismo arreglo. Que van de la unidad de 0 a n bytes. Por otra parte, en el caso 2, a través del objeto cadena2, que fue el que creamos a partir del file de input string, mandará a leer los datos que están en el archivo llamado archivo.java, que fue el que creamos en el case1. Simplemente imprimirá los datos que están guardados o que fueron creados en el archivo.java. Bueno, estas sentencias están dentro de un bloque try-catch para cualquier tipo de error que se pueda presentar. Ok, se realizó este bloque finally para poder cerrar los flujos de los objetos a través de dos condiciones. Como se puede ver, están bien, están dentro de un bloque try-catch para cualquier error que se pueda dar. Y tenemos también la iteración del programa a través de un ciclo WI. Ok, vamos a compilar y ejecutar el programa. Está compilando. Ok, no nos encuentra ningún error. Vamos a ejecutarlo. Escribimos el nombre. Y nos presenta el menú. Crear un nuevo archivo y acceder a archivo guardado. Bueno, vamos a crear un nuevo archivo. Escribamos una frase. Ok, como ya introducimos datos al nuevo archivo, nos da la opción de que si queremos continuar o finalizar el programa. Vamos a finalizar el programa para mostrar lo siguiente. Acá está la dirección donde tenemos guardado el archivo del método principal. Y por acá está el archivo que hemos creado a partir del método principal. Por acá podemos ver lo que el usuario ha digitado a través del programa. Una frase. Bueno, vamos a volver a ejecutarlo. Para que podamos ver el caso número 2. Escribimos el nombre. Vamos a aprobar el caso número 2. Efectivamente tenemos que cuando accedemos a archivos guardados. Lo que nos imprime la consola es los datos que habíamos guardado en el archivo que habíamos creado inicialmente en el case 1. Por acá está y dice una frase. Ok, vamos a finalizarlo para mostrar algo más. Nos regresamos a la sintaxis. Específicamente en el case 1. Por acá. Vamos a agregar al nombre del archivo. Lo siguiente. Un valor booleano. Vamos a escribir true. Es decir, verdad. Lo guardamos. Lo compilamos. Y ejecutamos. Volvemos a crear un archivo. Esta vez escribamos. Segunda frase. Y finalizamos. Nos vamos a la dirección. Y tenemos que el dato que estaba guardado anteriormente no fue reemplazado por el nuevo. Sino que el que acabamos de escribir se situó por debajo del que estaba anteriormente. Esto es el objetivo de los archivos secuenciales. Es decir, cada registro que se hace de un archivo se va ordenando por registro. Es decir, primer registro, segundo registro, tercer registro, hasta n registros. Pero esto es posible con el constructor que nos da la clase FileOutputStream. Para finalizarlo, lo vamos a volver a ejecutar. Para ver el case 2. Y efectivamente, tenemos la impresión de los dos datos. Una frase, segunda frase. Finalizamos el programa. Bueno, este fue el final de nuestro video tutorial. Esperamos les haya gustado. Y muchas gracias por su atención.